En este vídeo os voy a explicar cómo se hace una raíz cuadrada Mirad, el primer paso consiste en separar de derecha a izquierda grupos de dos cifras El 2 sería una cifra y el 1 otra El otro 2 una y el 7 otra Seguidamente nos fijamos en el número que ha quedado a la izquierda, en el número 72 Nos venimos aquí a la raíz y tenemos que escribir un número cuyo cuadrado se aproxima a 72 y no se pase Estamos hablando del cuadrado de un número En este caso va a ser el 8 al cuadrado ¿Por qué? Porque 8 al cuadrado es igual a 8 por 8 que sería igual a 64 El 64 es el cuadrado que más se aproxima a 72 y no se pasa No puede ser el 9 al cuadrado Porque 9 al cuadrado es igual a 9 por 9, 81 Nos pasamos de 72 Pues bien, este 8 sin el exponente, sin el 2 pequeñito, lo vamos a escribir aquí en la raíz Y su cuadrado sea la solución, el 64 Se lo vamos a restar a 72 72 menos 60 y 4 Restamos De 4 hasta 12, 8 Me llevaría una 6 y una que me llevo 7 hasta 7, 0 Este 0 no lo voy a poner porque no tiene ningún valor A continuación bajamos el grupo de cifra siguiente El 12, siempre de 2 en 2 Que lo colocamos a la derecha del 8 Aquí Ahora vamos a bajar a la región auxiliar, a esta zona El doble del número que tenemos en la raíz En el resultado Ojo, no es el cuadrado, no es 64 Ya sabéis que para calcular el doble de un número lo tenéis que multiplicar por 2 8 por 2 es igual a 16 Pues bien, como os he dicho anteriormente, el 16, que sería el doble de 8, lo bajamos a la región auxiliar Esta zona Seguidamente tenemos que encontrar un número Por eso voy a hacer una rayita Que multiplicado por el mismo número, o sea que se repita dos veces Otra rayita El resultado obtenido No se pase de 812 Estoy hablando de escribir aquí un 0 y aquí otro 0 160 por 0 Un 1 y otro 1 161 por 1 Un 2 y otro 2 162 por 2 163 por 3 Etcétera Es obvio que a 8 nos vamos a pasar Si escribo aquí un 8 y aquí otro 8 Pero solamente voy a multiplicar 8 por 16 8 por 6 es 48, me llevaría 4 8 por 1 es 8 Más 4 es 12 1200 y pico Sin multiplicar por el primer 8 ¿De acuerdo? Pruebo con el 7 Voy a multiplicar este 7 del segundo factor por 16 7 por 6 es 42, me llevaría 4 7 por 1 es 7 Más 4 es 11 1100 y pico Así que tampoco Sigo con el 6 pero voy a hacer la multiplicación en vertical para que lo veáis mejor Mirad 166 Este 6 iría en el primer hueco Por 6 Por 6 Y el segundo 6 iría en el segundo hueco 6 por 6 es 36 Me llevaría 3 6 por 6 es 36 Más 3 es 39 Me llevo 3 6 por 1 es 6 Más 3 es 9 996 Nos hemos pasado de 812 Por consiguiente a 6 no va a ser Probamos con el 5 165 165 Nos vamos a pasar por poco Va a ser el 4 Por 5 Por 5 5 por 5 es 25 Nos llevamos 2 5 por 6 es 30 Más 2 es 32 Nos llevamos 3 5 por 1 es 5 Más 3 es 8 825 Nos pasamos de 812 Por consiguiente Va a ser el 4 164 Y 4 Por 4 Este 4 va a ir en el primer hueco Y el segundo 4 va a ir en el segundo hueco 4 por 4 es 16 Nos llevamos 1 4 por 6 es 24 Y en la que nos llevamos 25 Nos llevamos 2 4 por 1 es 4 Y 2 es 6 656 Pues bien El 656 Se lo vamos a restar A 812 Pero primero voy a hacer La multiplicación en horizontal 164 Aquí el primer 4 Por 4 Es igual a 656 Como os he dicho anteriormente Seguidamente El 656 Se lo restamos A 812 812 Menos 656 De 6 Hasta 12 6 Nos llevamos 1 5 y una 6 Hasta 11 5 Nos llevamos 1 6 y una que nos llevamos 7 Hasta 8 1 Y por último Que no se os olvide Subir el 4 Este numerito que os he cuadrado Lo tenéis que colocar Aquí en la raíz En el resultado Con lo cual La solución De esta raíz cuadrada Es 84 Y De resto O residuo O sea Lo que nos ha sobrado Ha sido 156 Pues bien Si el vídeo te ha ayudado Suscríbete al canal Dale a me gusta Y compártelo Muchas gracias Gracias